¡Gol! 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 Muy bien, nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Minay Zambrano del equipo de Racing, exjugador de Melek, una de sus glorias. Mi querido Minay, fuiste elegido como la figura. Ya han clasificado a los cuartos de final. Cuéntanos un poquito la experiencia del partido. Bueno, sabíamos que era un partido complicado. Por algo entraron entre los cuatro sellos. No iba a ser nada fácil, pero el esfuerzo que se realizó durante todo el partido, los compañeros, fue importante. Bueno, salimos con un resultado a favor. De un principio quisimos avanzar. Bueno, gracias a Dios se dio. Minay, exjugador profesional. Después de haber jugado tanto tiempo en primera, ¿cómo ves el ritmo en esta amateurliga? Bueno, la verdad que es un nivel importante. La organización muy bien. Creo que por eso se motivan los equipos a venir a participar acá. Creo que por lo que representa, y eso es importante para los jugadores que están retirados, que siguen moviéndose a medida en estos partidos. Bueno, y eso ayuda. Minay, ¿a quién le dedicas esta clasificación? Bueno, primero a Dios, bueno, luego a la familia de cada uno, al grupo que ha estado unido. Bueno, la semana pasada fue dura para un compañero. Creo que eso le va a ayudar también a él a fortalecerse. Él fue la figura Gatorade del partido.